Hola amiguitos, soy el Hada Alada y hoy os traigo un juguete que me encanta Aquí lo tenéis, es mi pequeño nenuco con su bañerita Le vamos a poner super guapo y super limpito después de nuestro baño Aquí tenéis el contenido de esta caja, tenemos el muñeco nenuco, la toalla para secarle después del baño El patito para que juegue en la bañera, el gel para que esté limpito y la super bañerita de color rosa Este juguete está indicado para niños de más de un añito El juguete apuesta por los siguientes valores educativos Imaginación y creatividad, desarrollo emocional y destreza manual Mirad que divertido y cuántas cosas vamos a poder hacer con nuestro nenuco Después de bañarle le echaremos polvos de talco en el culete, para que esté suave, suave, suave ¿Queréis que lo abramos? Pues vamos a ello Pues ya tenemos aquí a nuestro nenuco, que tiene una cabecita super suave, super suave Nenuco es un muñeco de la marca famosa, ¿os acordáis de la canción? Yo sí, yo sí, las muñecas de famosa se dirigen en el portal Muy bien nenuco, que me encantas Y tiene un bañador super bonito Con este bañador también nos lo podemos llevar a la playa Pues aquí lo tenemos, ya hemos sacado a nuestro muñeco nenuco Lleva un bañador que tendremos que quitarle para darse el baño, en la bañera, claro Aquí viene toda la bañerita con lo que os decía de los polvos de talco Para el culete y el patito para que él juegue Y esta toallita para secarle después del baño Así que yo me voy a quedar aquí llenando la bañera Y dándole un baño a mi nenuco Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego amiguitos de Toy Tester Nos quedamos bañándonos Adiós, hasta pronto Adiós 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 Adiós